Buenas tardes, seguimos ahora con nuestra sesión de la tarde del domingo 23 de agosto en el Congreso Internacional de Biotecnología. Para mí es un honor presentar a Teresa Ávila. Teresa Ávila es agrónoma de profesión con un máster en biotecnología en la Universidad de Jamblú de Bélgica. Ella actualmente es la directora del Centro Fitotécnico y de Semillas de Pairumani que depende de la Fundación Simón y Patiño. Es docente en la Universidad San Simón en las materias de genética, biología molecular y manejo y conservación y recursos genéticos. He compartido con ella, realmente es una persona a la que yo admiro muchísimo y ella ha sido una de las referencias en Red Bio Bolivia. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Teresa. Por favor, si puedes empezar a compartir tu presentación. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Me gusta mucho estar aquí con todos ustedes. ¿Se ve? Sí, está biencísimo. Si lo puedes poner ya. No la logro poner en pantalla completa. No entiendo por qué. Voy a volverla a cargar. No voy a volverla a cargar. Ahora sí ya está. Ahora sí está. Sí, listo. Muchas gracias, Gaby. Es para mí un honor estar en este segundo Congreso Internacional de Biotecnología. Como dice Gaby, nos conocemos hace tiempo. Ella ha sido estudiante, ha hecho una pasantía en Pairumani, hemos trabajado juntas. Y yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación. Hoy voy a compartirles un poco del trabajo que hacemos en biotecnología, en el laboratorio de biología molecular. En el centro tenemos dos laboratorios, uno de biología molecular y el otro de cultivo de tejidos. Hoy voy a mostrarles algunos resultados de técnicas moleculares para el estudio de los recursos fitogenéticos. Porque, bueno, esa es una de las áreas en las que trabajamos. Yo trabajo en el Centro Fitotécnico y de Semillas Pairumani, que se encuentra en Cochabamba, que es dependiente de la Fundación Patín. ¿Qué son los recursos fitogenéticos? Son un componente muy importante porque son el componente estratégico de la biodiversidad. El segmento de la biodiversidad con la cual nos relacionamos, es decir, que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas, incluyendo el vestido y el refugio, constituyen la base de la seguridad alimentaria. Además, se utilizan principios activos y también algunas partes de los recursos genéticos para fabricar medicinas, fibras, combustible. Pero además, algo que es bien interesante es que también tienen un uso actual. Son valiosos porque tienen un uso actual, pero también tienen un uso potencial y es por eso que es importante su conservación. Están constituidos por diversidad genética, por supuesto, porque son un conjunto de materiales que son diferentes entre sí, que denominamos germoplasma, y esta diversidad que existe en estas colecciones es la suma de todas las combinaciones de genes que son resultantes de la evolución y de la domesticación. Por lo tanto, de la selección natural y de la selección artificial mediada por el hombre. Como aquí en esta imagen podemos ver estos tomates silvestres y a la izquierda un tomate cultivado. Nosotros somos centro de origen y de diversidad del tomate. Entonces, si bien la naturaleza ha hecho una selección natural durante la evolución su parte, ¿no?, para llegar a un tomate que ya era comestible, pero el hombre también durante ciclos y ciclos y ciclos de selección en 7, 8 mil años de agricultura ha logrado el tomate que actualmente nosotros consumimos. Esos son los recursos genéticos. Bolivia es sumamente importante para los recursos genéticos porque somos centro de origen de muchas de las especies que se consumen en el mundo, como la papa, los pejoles, pero también somos centro de diversidad del maíz, por ejemplo, de diversidad secundaria del maíz. Entonces, hay una riqueza muy grande con respecto a los recursos genéticos en el país. Por mostrarles esto, nosotros somos centro de diversidad genética secundaria del maíz. Este maíz que ha sido originario en México, en Centroamérica, pero que también ha llegado temprano durante la época de que había terminado de ser redomesticado, llegó en épocas tempranas a nuestro territorio, y aquí siguió evolucionando con el ambiente y además con los hombres. Los hombres siguieron seleccionando hacia nuevas formas, nuevos gustos, nuevos usos que se tienen de maíz en el país. Esta diversidad entre bares tradicionales, los land race, o pueden ser variedades modernas, también los parientes silvestres de las especies cultivadas, otras especies silvestres emparentadas con el cultivado, pero también hay unos complejos que maneja el agricultor, que son unas mezclas de cultivados silvestres y cruzamientos de estas dos. O sea, de cultivados y silvestres porque siguen siendo la misma especie, como yo les voy a mostrar un ejemplo en frijol más adelante. Aquí podemos ver un poco de la riqueza en cápsico, en ajís, que se tiene en el país, que también nosotros somos centro de origen y de domesticación de varias de las especies de ají, de cápsico. Entonces, esta diversidad genética está amenazada por la erosión génica, y es sobre todo también por la introducción de variedades nuevas que pueden replanzar a nuestras variedades tradicionales, por la ampliación de la frontera agrícola, por los cambios en los costumbres alimenticias. Entonces, esta diversidad se encuentra amenazada por la erosión génica, que es una terminología que se utiliza para esta pérdida de genes o de combinaciones de genes, que se encuentran en variedades adaptadas localmente y que, por lo tanto, deben conservarse en colecciones de germoplasma in situ, que es lo que realizan los agricultores en sus ecosistemas agrícolas, pero también en situ. Estas colecciones de germoplasma ex situ, perdón, son los llamados bancos de germoplasma. Entonces, es sumamente importante la conservación, pero no menos importante la utilización sostenible de estos recursos fitogenéticos y para lo cual se requiere conocer aquello que estamos conservando y que consideramos que tiene, habíamos dicho, un uso actual y un uso potencial. Por lo tanto, hay que conocerlo. Tenemos que realmente valorizar aquello que tenemos. La biología molecular es sumamente utilizada para justamente esta valorización, tanto ya sea para la caracterización molecular, si ustedes saben que se hace una caracterización morfológica, que se utilizan descriptores morfológicos, pero también se realiza una caracterización molecular con marcadores moleculares, con diversos marcadores moleculares que se utilizan de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, de acuerdo al objetivo de nuestro trabajo. Y esta caracterización molecular, como este ejemplo de aquí, que podemos ver en la parte de caracterización, es un gel de acrilamida de agil, ¿no? Es un gel de acrilamida en donde podemos ver los alelos de las diferentes muestras, ¿no? En dos geles. Y, por supuesto, tenemos como resultados estudios de diversidad genética, estudios complementarios a los estudios taxonómicos que se hacen con una caracterización morfológica. Pero no es menos importante la evaluación molecular. La evaluación molecular es aquella que identifica características deseables y de interés para el agricultor, de interés para la industria. Entonces, si bien la caracterización forma parte de cuantificar la diversidad genética y de ver esas características a nivel del ADN, a nivel del ADN, si bien estamos haciendo una caracterización morfológica, a nivel de las características de las plantas con sus frutos y sus flores. En cambio, a nivel molecular es a nivel del ADN, pero también es una caracterización solamente. No estamos ingresando a genes de interés. En la evaluación, ya sea una evaluación a nivel de campo, donde se evalúan las características de tolerancia a las enfermedades, de mejores características nutricionales, rendimiento, todo esto también se hace a nivel de evaluación molecular. Por decirles, en la foto que está aquí, que dice maíz genopaco 2, aquí podemos ver cuando está presente en las cinco muestras de la izquierda, está presente el genopaco 2, que es una mutación que da características de alto contenido de proteínas a nuestros maíces. Y, por lo tanto, es interesante hacerle seguimiento para poder hacerle seguimiento durante los cruzamientos, durante las selecciones y todo eso con una selección asistida por marcadores para asistir al mejoramiento genético convencional, los cruzamientos. Entonces, pero se tienen que desarrollar estos marcadores moleculares asociados a ciertas características que son de interés agronómico, de interés comercial, nutricional. No como nutricional, como en este caso, del genopaco 2 del maíz. Después, en el caso de la derecha, está la tolerancia a la oidiosis en la arveja. Ahora, ustedes han debido comprar alguna vez alguna arveja que tiene como un polvillo blanco, ¿no? Y es oidiosis. Entonces, es sumamente importante desarrollar metodologías de evaluación molecular que permitan selección precoz, selecciones en tiempos precoces, antes de que la planta crezca y se contamine y todo eso. Entonces, para poder desarrollar si es que tiene estos genes de tolerancia, es como, por ejemplo, en estas cinco muestras de la izquierda, que la planta presenta el alelo de tolerancia a la oidiosis, y también las otras cinco arvejas no presenta este alelo de tolerancia, ¿no? Estos ejemplos que yo les estoy dando son ejemplos de trabajos que realizamos en Pairumani. En Pairumani realizamos caracterizaciones moleculares, pero también evaluaciones moleculares. El centro tiene colecciones de trabajo de 11 géneros, 11 géneros distintos, y se encuentran en una cámara cero grado, se encuentran aquí las muestras, que tienen todos los datos y tienen toda una base de datos con todos los datos necesarios de caracterización, de evaluación, pero también los datos de pasaporte, que son los datos de recolección. Se tiene una copia a menos 20 grados en bolsas peritapa de aluminio, que sea con última tecnología, ¿no? En la misma tecnología en donde está el Banco Mundial de Germoplasma, que se encuentra en Noruega. Y también tenemos una de las especies, las pasifloras anilinas, en conservación in vitro, porque tienen dificultad de ser conservadas a bajas temperaturas. Uno de los ejemplos que yo les voy a hablar es de la valorización de la colección de ají. Las estoy poniendo en un contexto, estas investigaciones, en un contexto general. O sea, nosotros no solamente trabajamos a nivel de biología molecular, sino la biología molecular o la biotecnología en general es una herramienta para un objetivo mayor. En este caso, la valorización de la colección de ají. Por un lado, había que hacer germinar los ajís silvestres, que ustedes saben que las plantas silvestres no germinan con la misma uniformidad que una planta cultivada, porque es normal. Son así las plantas silvestres. O sea, germinan unas cuantas en esta época, en el próximo año, otras y así, para poder asegurar su existencia. Pero en cambio, la planta cultivada tiene una germinación uniforme y una germinación mucho más alta. Entonces, primero trabajar en metodologías para valorizar esta colección de ají silvestres para que tengan una germinación más uniforme. En metodologías de campo también. O sea, toda la metodología de campo, desde las siembras, toda la parte de cultivo y de post cosecha. También se ha hecho todo un estudio bioquímico en donde, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de vitamina C y podemos ver que algunas de las muestras de la colección de ají no tienen prácticamente vitamina C, pero algunas otras sí. Se ha hecho también todo un estudio de procesamiento y todos estos resultados se encuentran en un catálogo de medicinativos publicado por el Bioversi Internacional. Está en su página web. Aparte de esta caracterización bioquímica, también ha medido picor, colorantes, antioxidantes totales, vitamina E, grasa y todo eso. Tenemos estas, esta es la colección de ajís, tenemos estas las cinco cultivadas, la colección aquí tiene las cinco cultivadas y tiene todas estas silvestres que han sido colectadas en diferentes lugares del territorio nacional y una nueva especie. Una nueva especie que viene de ser descrita justamente por gente del centro conjuntamente con personas de otros centros de investigación. Dentro de una de las especies más estudiadas es justamente el cápsico en bacato. El cápsico en bacato presenta una altísima diversidad fenotípica y aquí podemos ver el ají. El ají, este es el cultivado de cápsico en bacato, que es variedad péndulo, y cápsico en bacato, variedad bacato, que es el tipo silvestre, que es el llamado aribibi. Incluso son cultivados en diferentes altitudes, ¿no? Este es más de valles, este es más de lugares más bajos, ¿no? Pero ambos son cápsico en bacato con una flor con estas características, ¿no? Entonces, cápsico en bacato en bacato, es decir, el silvestre. Cápsico en bacato no es silvestre, no es cultivado, y justamente tiene dificultades porque se presenta solamente, tiene ocurrencia alrededor de las casas de los agricultores. Pero una cosa que es muy grave para el ambiente, digamos, para el deterioro de los ecosistemas es que también tiene ocurrencia en las laderas, en los lugares que son ecosistemas sensibles y al deterioro y que en este caso hay, por ejemplo, plantas de cápsico en bacato que están intercaladas de manera, una ocurrencia natural con tuna, ¿no? Entonces, cuando se cosechan, la gente los arranca porque nadie los ha sembrado, no son de nadie, entonces los arranca y causan problemas en las laderas, las derrumbes y todo eso, ¿no? Entonces, se ha realizado una caracterización molecular de toda la colección y especialmente nos hemos centrado mucho en cápsico en bacato. Se ha hecho también una comparación con colecciones del Perú, entonces una comparación molecular y bioquímica entre colecciones de la colección de Bolivia y del Perú. Y aquí podemos ver en esta matriz factorial, ¿no? En esta AFC, las cultivadas, todas estas cultivadas que están rodeadas por este círculo y las que son cápsico en bacato, variedad bacato, que son las silvestres, pero aquí también hay introgresiones, es decir, que también se cruzan, son la misma especie y hay algunas que son cultivadas pero se encuentran dentro de las silvestres. Aquí podemos ver con mayor claridad, están las cultivadas en tierras bajas, pero hay también introgresiones en tierras bajas, es decir, mezclas entre silvestres y cultivadas que tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Aquí están las silvestres, un grupo grande de introgresiones dentro de las cultivadas en los valles, o sea, es decir, estas son las cultivadas cápsico en bacato, variedad péndulo, y hay también, aquí hay un grupo que forman las cultivadas en tierras bajas, ¿no? Entonces hay introgresiones y es justamente todos estos estudios que se han ido realizando es justamente para poder entender mejor esta diversidad genética que existe en los ajís. Con respecto al frijol, el trabajo que estamos haciendo con respecto al frijol, nosotros somos centro de origen y de domesticación del frijol andino, el frijol mesoamericano ha sido domesticado en Mesoamérica con diferentes criterios de domesticación y también la planta es distinta, es una planta más baja, en cambio la planta de tipo andino es despertadora, normalmente se la intercala con maíz para que se treten el maíz. Y los estudios de diversidad genética que se han hecho son estudios que nos han permitido ir identificando grupos de grupo andino, el grupo mesoamericano, y los silvestres muy relacionados, por supuesto con los landrace, ¿no? Con aquellos cultivados por el agricultor, ¿no? Entonces hay este grupo. Después este grupo de accesiones silvestres, este grupo de accesiones silvestres que en principio no parecería haber participado en la domesticación del frijol, se encuentra en otra localidad, esta se encuentra en Cochabamba, esta se encuentra en los valles de Chuquisaca y Tarija, y estamos haciendo también toda una investigación sobre esta accesión, en particular sobre este grupo que son muy diferentes, ¿no? Pero que de estas maneras están cerca al grupo andino. El grupo mesoamericano, que son sobre todo para los más comestibles, no son tantos en cambio, estos de aquí son los del tipo andino, este tipo así, que son los chuquis famosos, ¿no? En cambio estos que son de cáscara más delgada, que se digieren mejor, que cocinen más fácil, entonces son del grupo mesoamericano, hay también ocurrencia en el país porque se han sido introducidos, ¿no? Entonces, se ha podido también realizar un estudio en donde, bueno, aquí hay unos grupos, unos autogrups de otras especies, pero también aquí se puede ver este grupo de mesoamericanos, todo el grupo andino, en donde se han podido agrupar aquellos que revientan, que son redonditos, que ruedan y revientan en la paila, y son los llamados copuros, ¿no? Entonces estos revientan y tienen esa capacidad reventadora del frijol, ¿no? Y los weedis, entonces, es la forma de denominar aquellos que son cruzamientos, y aquí hay un grupo de weedis, justamente dentro de los silvestres, es un grupo que está mezclado, es decir, son los intermedios, ¿no? Porque al ser la misma especie hay cruzamientos. Y las vainitas, que son de tipo andino, que son las vainitas que son de material original, pero fruto del mejoramiento genético también, ¿no? O sea, se ha partido solo un material andino, pero es un fruto del mejoramiento genético. Se ha realizado también una MOVA para poder ver que las poblaciones, tanto silvestres como cultivadas, se cruzan libremente e intercambian diversidad genética, ¿no? Nos he hecho esta MOVA para identificar justamente que hay una diversidad, que hay una varianza alta dentro de las poblaciones, mayor incluso que entre las poblaciones, ¿no? Aquí también podemos ver este cuadro de distancias genéticas, datos de la MOVA y de flujo de genes. Entre silvestres y el grupo andino se puede ver que la distancia genética es menor, que hay también un flujo de genes, esto ya habíamos hablado, que hay un grupo, hay un flujo de genes mayor que con respecto a los otros. Y también dentro de los silvestres que la diversidad genética es más alta. Se han correlacionado distancias genéticas y distancias geográficas y se ha podido ver que hay una correlación entre distancias genéticas y distancias geográficas de todos estos puntos recolectados en el país y que se ha podido ver que va máximo hasta 200 kilómetros e incluso alrededor de 100 kilómetros. Y esos 100 kilómetros son los que en realidad se relacionan con los mercados y con las ferias, ¿no? Entonces es por eso que alrededor de los 100 kilómetros los agricultores intercambian este material. También se han hecho estudios de diversidad genética, ya sea con marcadores de adeno cloroplástico, pero sobre todo aquí me voy a concentrar en esta parte, en esta parte de aquí, en donde hay estos cultivados simpátricos, que estos cultivados simpátricos comparten un lugar con los silvestres. Y por eso hay una ocurrencia de los hueles, de los que se cruzan, ¿no? Entonces hay estas relaciones filogenéticas. También se ha comprobado estos anteriores, el anterior análisis con análisis-consecuenciación y hemos podido comprobar los mismos resultados que se han comprobado con un marcador molecular y este también es consecuenciación de zonas cloroplásticas. Hay también estudios, estos son los intermedios. Los agricultores tienen en sus parcelas frijol cultivado y crece, hay esta ocurrencia normal en sus parcelas, en el borde del frijol silvestre. Entonces aquí podemos ver aquí rápidamente que este es un grupo de los huiris, de estos mezclados y aquí hay otro grupo de otro lado, de trancas y este de San Diego, ambos en Tarija. Y aquí podemos ver que hay mezclas y hay mezclas entre cultivados silvestres y además estos huiris, ¿no? Lo mismo en este caso. Se ha hecho una estructura poblacional, se ha hecho una estructura poblacional con el structure y aquí lo que quiero mostrarles es que incluso hay una mezcla, aquí sí podemos ver, este azul es silvestre, pero este azul tiene también alelos del mesoamericano, ¿no? Si bien el silvestre es solamente del tipo andino, pero también hay una contaminación, como en este caso aquí hay una muestra en donde hay el silvestre, pero está contaminado con alelos del tipo mesoamericano y por supuesto con cultivados andinos, ¿no? Para finalizar, les quiero comentar de que estamos, que con respecto a la evaluación molecular, aquí voy a hablar muy cortito de esta parte porque es una tesis de maestría que todavía no ha sido presentada de Carmen Rivera y que hay solamente algunos, que les puedo comentar solamente algunos resultados preliminares, justamente aquí vemos la colección de frijol en campo en la que se ha evaluado tanto en campo como en el laboratorio de criptopatología para poder elegir las accesiones que son las más tolerantes a una enfermedad que está siendo de mucho problema actualmente por el cambio climático, que es la antracnosis. Entonces, decirles que hemos hecho un estudio, se han elegido en campo 36 de estas muestras y se les ha pasado, se ha hecho todo un estudio primero con marcadores SCAR, de tipo SCAR, pero también eso nos ha permitido identificar ciertos lugares importantes en el genoma, ciertos genes y después con secuenciación y con secuenciación y además con alineamiento de secuencias hemos podido ir identificando estos lugares del genoma que están relacionados con la antracnosis. Y justamente de eso se trata la tesis de Carmen, entonces después no puedo decirles mucho más. Entonces, pero este estudio ha dado las pautas para continuar el trabajo de mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares, ¿no? Y para finalizar, comentarles que también estamos trabajando con piromarcadores epigenéticos, justamente yo presenté este trabajo en la primera reunión internacional de biotecnología, en la primera INNOVA Bolivia en la Paz. Entonces, estamos trabajando con marcadores que permiten identificar o sea, metilaciones en el ADN, sobre todo relacionadas con la conservación de pasifloras para ver si la conservación in vitro o la crioconservación están causando metilaciones en el ADN. Entonces, estábamos, hemos utilizado este kit, ¿no? Que es el ADN quantification de sigma, pero actualmente estamos, vamos a ingresar a hacer con técnicas de bisulfito más puntuales y todo eso. Entonces, justamente es un trabajo en el que se ha podido identificar qué problemas causa justamente la conservación in vitro y la crioconservación en este caso específico de pasifloras. Entonces, solamente decirles que es la contribución de la técnica molecular es que nos permite tomar decisiones para la conservación y a la utilización de la especie y desarrollar estrategias de conservación. Entonces, esa es una cosa muy buena porque coadyuva a todos los demás estudios que se hacen justamente para poder tomar estas decisiones. Este es un poco el equipo, son estas cinco personas que trabajamos en fitopatología, en recursos genéticos, en bioinformática, en biotecnología. Y también, bueno, Carmen, que está haciendo una tesis de maestría, pero que trabaja con nosotros, nuestros autores internacionales con los que trabajamos como asesores, un grupo de tesisistas. Y bueno, a pesar de que la Fundación Patiño financia estas investigaciones, hay también varios siempre financiadores internacionales con los que trabajamos constantemente para poder investigar más acerca de nuestros recursos genéticos. Entonces, muchas gracias. Este es mi mail por si alguien quiere escribirme o mi teléfono con WhatsApp. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, porque estoy en el límite del tiempo, Gaby. No, súper bien, Tere. Gracias por compartir con nosotros todo el trabajo y la aplicación que realizan allá en la Fundación Simón Patiño, en el centro de Pairu Mani. Y sí, cabalmente tenemos preguntas. Nos da el tiempo para hacértelas. Aquí hay una pregunta que nos hacen desde la aplicación y nos dicen, a partir de este proyecto que vos mostraste sobre la caracterización de la diversidad de los ajíes, ¿se ha generado un banco de datos? ¿O se piensa realizar uno y si existe algún tipo de sistematización? Sí, tenemos un banco de datos. En el centro se tiene un banco de datos. Como yo les decía, toda la parte de caracterización bioquímica está disponible en la página del Bioversity. Después hay también, hay dos artículos científicos, dos papers en donde hay esta investigación. Pero también hay una base de datos que se tiene en el centro, justamente porque toda la investigación tiene que quedarse plasmada en una base de datos para poder ser utilizada, que ese es el objetivo final de toda la investigación, si tenemos. Perfecto. Ahora otra pregunta que nos hacen igual acá. Nos dicen, bueno, no, te preguntan. Bueno, si conoces o sabes si Bolivia tiene las 77 razas de maíz que se dicen siempre en las campañas antitrangénicos. Bueno, yo no lo sé con certeza. Nosotros hemos sido custodios del Banco de Germoplasma de Nacional durante años, de años antes de que en el 2011 le pasáramos toda nuestra colección al INEAF y ahí teníamos 42 razas. Era lo que se había manejado y todos los estudios que se habían hecho. Ahora se manejan esas 77. Yo sé que el doctor Claure de INEAF ha hecho esta clasificación y me imagino que para esto es mejor consultar al INEAF porque yo puedo dar certeza de estas 42 que nosotros hemos clasificado cuánto éramos el Banco Oficial de Germoplasma. Pues nosotros ya no somos, solamente tenemos colecciones de trabajo y esta es una información oficial que yo preferiría que la dé esa información el Banco Oficial de Germoplasma que corresponde al INEAF. Y cabalmente, en base a esa pregunta también, sobre todo sobre nuestros recursos genéticos, Teresa, este enfoque de valorización que nos has presentado acá para uso de recursos genéticos, ¿es reciente o viene desde hace varios años atrás? Si eso nos puedes compartir. Bueno, es que estos estudios son estudios que se avanzan un paso a la vez. Actualmente seguimos haciendo, por supuesto, los estudios, pero se avanzan un paso a la vez. O sea, son estudios que han empezado hace 15 años algunos y que a raíz de un estudio viene otra duda, surge otra duda científica, otra duda, otra pregunta biológica y planteamos otro nuevo análisis y otro nuevo análisis. Entonces, en realidad esto que yo les he mostrado es un resumen de mucho tiempo de investigación, pero por supuesto nosotros seguimos en esta línea y seguimos investigando y valorizando. Entonces, son estudios largos, muy largos. O sea, no se pueden hacer en un año. Es mucha información. Yo les comento que, por ejemplo, en este caso de la evaluación molecular actual que hemos hecho de las plantas de frijol tolerantes a antracnosis, las primeras evaluaciones en campo se han hecho hace 10 años. Entonces, son cosas que vienen de mucho tiempo y que cada año se avanza un paso en esta investigación. Yo estoy muy agradecida con la Fundación Patiño, yo y todo mi equipo, por la sostenibilidad, por la posibilidad que le dan a la investigación nacional de ser sostenible. Por lo tanto, podemos seguir avanzando y construyendo conocimiento. Claro. Creo que la pregunta más se iba a que este trabajo de valorización de recursos genéticos viene ya de años y ustedes han sido los pioneros prácticamente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Teresa. Todo el mundo felicita por la presentación. Gracias por compartirnos lo que se realiza en el Centro Pitotécnico y de Semillas de Pairus Mani. Y gracias por entregarnos tu tiempo para todo lo que son los investigadores y estudiantes en biotecnología a nivel nacional. Muchas gracias a ustedes, Gaby, con todo gusto. Yo he sido docente de varios de ustedes y para mí es un orgullo verlos ahora que ya han madurado, les han crecido alas y todo eso. Ahorita también veían las preguntas a dos de mis alumnos de biología molecular de este año, de este semestre. Y me alegra ver que ellos ya también están participando en esto, pues así se construye también, se desarrolla capacidad en el país y me parece muy lindo esto. Los felicito por la iniciativa. Muchas gracias, Gaby, y a todos los organizadores. Gracias, Tere. Muchas gracias. Entonces, ahora damos por finalizado la presentación. Tere, no se olviden de dar rate a la charla y poder calificarla. Entonces, pasamos de esta sala a la siguiente sala con nuestra siguiente disertación.